Y aquí le damos gracias Le damos gracias a la vida de ustedes Especialmente dar gracias por la recuperación de Oscar Porque está firme, porque está con ganas de vivir Porque está con la posibilidad, ¿no es cierto?, de compartir con todos Y particularmente, por supuesto, en primera instancia, con Damaris Pero la salud, la vida, no la compramos Es un don, es un regalo Y cuando se pone frágil, es cuando quizá más lo entendemos así Y aunque hayamos vivido como hayamos vivido Se nos ocurre o nos recuerda Que no está de más echar una miradita hacia arriba Y decir, hay un Dios Que me quiere, que me ama Que me regaló la vida Y que puedo recurrir Porque Él es mi Padre, mi Padre Y como tal, se interesan por mí De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Mentira, seguimos Estamos bailando Tú y yo gozando Esa rumba ahora es que empieza Esto ya está comenzando Estamos bailando Tú y yo gozando Esa rumba ahora es que empieza Esto ya está comenzando Yo quiero algo contigo Tú quieres algo contigo Pa' quitarnos las ganas Pa' meternos el lío Yo quiero algo contigo Tú quieres algo contigo Esta ruta ahora es que empieza el sol ya está comenzando. Estamos bailando, tú y yo gozando, esa rumba ahora es que empieza, eso ya está comenzando. Estamos bailando, tú y yo gozando, esa rumba ahora es que empieza, eso ya está comenzando. Esto ya está comenzando, esto ya está comenzando.